Los accidentes marítimos en buques pesqueros pueden ver agravadas sus consecuencias por una gestión deficiente de las situaciones de emergencia. Ejemplos de ellos son el hecho de no comprobar los medios contra incendios y salvamentos antes de la salida, es decir, que están en su lugar, en buen estado y listos para su uso. La falta de formación de la tripulación en el uso de los sistemas de contra incendios y dispositivos de salvamento y el desconocimiento de las tareas asignadas en caso de emergencia. No utilizar correctamente el sistema mundial de socorro y seguridad marítima, ya sea por no usarlo, hacerlo de manera tardía o directamente por no saber utilizar los dispositivos de comunicación. No comprobar el buen funcionamiento de la radiobaliza de localización de siniestros o desconocer su uso manual. Por todo ello, para evitar que un accidente marítimo tenga consecuencias más graves, se deben realizar los ejercicios de abandono y contra incendios. Nunca sabes cuándo vas a necesitar usar tus conocimientos y habilidades en una situación real. Patrón, debes estar familiarizado en el uso del sistema mundial de socorro y seguridad marítima para notificar una emergencia. Ello hará que la ayuda llegue antes. Recuerda, para evitar accidentes en la pesca, la prevención es el mejor plan.